Aunque el partido comience cuando suene el silbato, la verdad que ha arrancado mucho tiempo antes con esta afición espectacular. Veremos si lo consiguen, quédense acá para averiguarlo. No se muevan que este partido promete mucho. Gracias a EA Sports podemos contarles todo lo que está pasando en este Santiago Bernabéu. En los comentarios les habla Fernando Palomo con la compañía inmejorable de Don Mario Alberto Kempes. La afición se prepara ya para un gran partido. El poderosísimo Real Madrid en el campo se cruza ante el Valladolid. La verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Álava que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Valverde saldrá junto a Bellingham en la mitad y arriba a Takarambapé. El Valladolid que presenta la siguiente formación. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Hasta ahí nomás llegó. Mendy. Mirá que bien la presión alta para eso se hace. Ferland Mendy. Llega cortando bien y recupera. Dice Junior. Mirá como le piden que le pegue el arco. Chambito, el arquero, lo dice así. Salvador arquero. Darwin Machís. Muy buena intervención. Rodrigo. Este es Dani Carvajal. Ahora Lienzio Mení. ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? Me toca Bellingham. Ha cortado bien esa. ¡Preciso el balón atrás! Controla bien el disparo. ¡Bien, mañana! ¡Vamos! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Bueno, Marietta, un cabezazo que le llegó como un pelucho al arquero. Y la verdad que resolvió como los mejores. Ni se le movió un pelo. Y el Real Madrid, señores, una posición muy larga de pelota. Cuarto de hora. Las condiciones están todos dados. Este equipo quiere pasar al frente, pero ya no queda tanto tiempo. Creo que acá hay esperanza de gol. Estaba adelantado el jugador. exempte del jugador. Por favor. ¡News mount! ¡Bien! 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 Vinicius Junior balón por el costado para el Real Madrid ahí nomás se cortó el ataque Vinicius ahí está con Kylen Mbappé Pase pintado Charly ¡Gol! Para esto venían trabajando lo consiguieron nomás el primero del partido eran dueños señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio Bueno señores vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro y esa pelota como se dice llegó al fondo de la reja recibió la pelota no lo pensó dos veces y le metió con alma y vida para eso el arquero no tuvo respuesta la definición de bien manual de cómo regalar una pelota ahora Liencio ven la pizarra el marcador está a su favor y además tienen la pelota ganan en todo sentido Liencio Junior le pega a Bini encaró bien pero al final queda como un beso en el cachete el banco está contento porque sabe que ese gol era el de la tranquilidad este puede ser un error que le cueste caro el portero no sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego en la ruleta rusa esto ¿se acuerdan que había peligro? pues ya no más ahí parece que tiene una gran oportunidad gran intervención en la jugada termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu estamos de acuerdo que Rodrigo ha jugado una buena primera mitad ¿no Mario? ha hecho el gol y el equipo va ganando nos vamos al segundo tiempo del partido nos ponemos las pilas el Real Madrid intentan mejorar su resultado hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea este es un buen pase impreciso tiro de esquina cayó en la defensa Rüdiger ahora Lienzio Mení Fernan Mení con el balón Chouameni limpia entrada gran elegancia después del desvío el balón que se va afuera tenemos cambio en el Real Madrid con el 18 Chouameni le sustituirá con el 12 Gamavinga Valverde Valverde June Bellingham Pajarito Valverde hay mucha chance de que esto termine bien ahí va corriendo por la banda sí Valverde sí Valverde Gamavinga recibe la tiene ahora Valverde ahí está Gamavinga Gamavinga recibe June Bellingham car el vuelo y ve el peligro gol 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 se aleja son dos goles de diferencia la verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá como quedó el defensor la alegría en el banco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo y por ahora el marcador está 2 a 0 Eduardo Camavinga acá está Mendy han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo muy fuerte abajo esto debería ser tarjeta ahí está bien sacada la tarjeta vamos con esa sustitución en el Valladolid a descansar la banda con el 10 Iván Sánchez entrará en el terreno de juego con el 21 Negredo en 20 minutos se termina todo Rüdiger ahí está Camavinga se rehace de nuevo de la pelota en campo propio atentos que hay chances de contraataque con la pelota Carvajal pelota que rebota para saque de mano ahí se viene un cambio con el 15 Valdez entrará en su lugar con el 10 Madrid Carvajal Rüdiger Fernan Bení con el balón que buena pelota metieron el clamor popular por el rebate de Vinny ahí le pega y con esto encuentran lo que venían a buscar el triunfo me parece desde ellos tres colas de diferencia al final y aprovechó la oportunidad está bien colocado y definió como los dioses no me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar son menos de 10 los minutos que le quedan al partido esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido ahí tiene ley de la ventaja el Madrid Marito Eduardo Camavinga perde la pelota el cuadro Merengue Darwin Machis Kennedy Robe en campo contrario esto promete se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta la derrota indiscutible han perdido y feo pero no solamente por algunos aspectos sino que el equipo estuvo perdido en la cancha tenemos que resaltar el rendimiento de Kylian Mbappé que demostró su calidad en la cancha no dejó creo espacio a ninguna crítica le salió redondito el partido hoy Fernando el equipo ganó y al final pudo anotar un gol y al final por lo cual Gracias.